¡Hola niños! ¿Cómo están? ¡Bien! ¡No, no, no! ¡Corten! ¡Corten! ¡No estoy listo! ¿Pero por qué no estás listo Mateo? ¿Qué pasó? Es que creo que tiene una pequeña situación ¿Y cuál es esa situación? Es que, ¿sabes? No creo que tenga sentido ocultarlo Es más, creo que ya todos se dieron cuenta y el único que no sabía era yo Pero que no sabía qué cosa Es que estuvimos viendo en postproducción los capítulos anteriores Y nos dimos cuenta que en los primeros capítulos, al inicio del programa, Mateo tenía más pelo ¿Qué es lo gracioso? No te rías, no te rías, estoy muy preocupado por esto ¿Será acaso que ya me llegó la alopecia? ¿La alopecia? La alopecia ¿Qué es eso? Es ese tipo de cosa que les sucede a las personas que empiezan a perder el cabello Y de pronto ya están calvas Oh, ya, ya Pues dicen que tenemos entre cien mil y ciento cincuenta mil cabellos aproximadamente Pero yo creo que Mateo ya tiene como ciento cuarenta y siete mil setecientos noventa Una cosa así, pero... Tiene ciento cuarenta y siete mil setecientos noventa y dos ¿Saben qué? Solamente veo que se están riendo de mi preocupación Pero es algo serio, quizás el cabello parezca un adorno y sí resalta mi figura Pero no lo es, en realidad es muy importante ¿Tú crees? Entonces, sí, es muy importante y si te preocupa mucho este tema, ¿qué les parece si hoy en Cataplum hablamos de esto? Sí, sí, sí ¿Les parece muy bien? Parece perfecto, ojalá así me crece el cabello Muy bien, entonces bienvenidos, esto es... ¡Cataplum! Para aprender más sobre el tema que estamos viendo hoy, tenemos con nosotros a... ¿Cómo te llamas? Camila ¿Cuántos años tienes, Camila? Cinco Cinco años, y por acá tenemos a quién? A Emily ¿Cuántos años tienes, Emily? Ocho Ocho ¿Acá a quién tenemos? A Matías ¿Y Matías cuántos años tienes, Matías? Nueve Nueve años ¿Y por acá? Francisco Muy bien, y Francisco, ¿cuántos años tienes, Francisco? Ocho Ocho años Creo que todos tienen el pelo suficiente para el experimento, ¿qué vamos a hacer ahora? Sí Yo, yo, yo paso, tengo miedo de que por andar experimentando me quede más pelón aún Bueno, no te preocupes, Mateo, si quieres, no lo hacemos contigo, pero nos ayuda a saber qué es lo que pasa con el cabello de nuestros invitados, ¿sale? Ahí sí cuenta conmigo Muy bien, el experimento de ahorita se trata de lo siguiente, Matías, ¿nos vas a ayudar a inflar el globo? ¿Sabían ustedes que nuestro cabello cuando estamos así, cuando estamos en la casa, niños, Emily? ¿Sabías que cuando estamos en la casa, nuestro cabello se carga de electricidad? Por ejemplo, con los electrodomésticos, puede ser en los elevadores, también con la ropa que es así como lana, con eso se carga nuestro cabello negativamente Entonces, tenemos por aquí un globo y vamos a ver lo que pasa, vamos a amarrarlo, por favor, Emily Ahorita que Emily amarre el globo, lo pueden hacer también en casita, pueden poner un globo, lo inflan y ahorita van a ver lo fácil que es hacer este experimento y demostrar cómo es que nuestro cabello se carga de energía ¿Cómo va, Emily? ¿Bien? ¿Te ayuda? ¿Te ayuda? A ver... A ver, vamos a ver... Ya casi, ya casi, ya casi... Listo Entonces, lo que vamos a hacer Emily es tallarle el globo a Camila aquí en el copete Así... Muy bien... Y ahora, a ver... Jálalo... Vamos a tallarlo más, 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 más... Más, 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 más... Ahora sí, vamos a ver qué pasa... ¡Wow! Vamos a ponernos de lado para que puedan ver las cámaras... Así, de ladito, otra vez... Tállale aquí... Más, más, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido... ¿Ahora vas a hacerlo? ¡Muy bien! Y a ver, vamos a ver qué pasa con Paquito... Vamos a ver qué pasa con Paquito... A ver... Dale, dale... Así... Tállalo bien... Muy bien... Un poquito más... Un poquito más para que veamos más cómo es que nuestro cabello pierde esa energía... Se la pasó al globo que queda cargado negativamente y nuestro cabello positivamente... O sea, al revés... ¡Muy bien! Vemos cómo se le equipara el cabello... Pues de esta manera demostramos cómo es que el cabello también tiene la capacidad de cargarse con energía... ¿Se acuerdan qué cosas hacen que nuestro cabello se cargue negativamente de energía? A ver... La... La... La ropa de lana... Muy bien... A ver, por acá... Vamos a dejar que Paquito también nos responda... ¿Te acuerdas? De que, por ejemplo, cuando vamos en el elevador... ¡Muy bien! ¿Te acuerdas de algo, Matías? No... Bueno... ¿Qué más? ¿Te acuerdas de algo más? Eh... También... Unas cubitas... Las nubas... Yo tengo una... Y en la noche... Mi papá lo hizo... Y mi cabello quedó... ¡Wow! ¡Muy bien! Entonces, vamos a dar un aplauso... Y vamos a pasar a nuestro primer termómetro... Por estos experimentos se van a quedar... Nos vas a ayudar tú a darle, Paquito... A nuestro termómetro y a la cuenta de tres... Quiero que todos digamos bien fuerte Cataplum... Ahí donde estén, ayúdenos a decir bien fuerte Cataplum... ¿Sale? Una... Dos... Tres... ¡Cataplum! ¡Estoy perdiendo el cabello! ¡Bravo! Vaya... No sabía yo que nuestro cabello podría recogerse... Tanta energía... Ya estoy sorprendente... Tampoco... Yo sabía que... Según los estudios... En el clima cálido el cabello crece... Más rápido... Ahora tengo una razón más... Para irme a vivir... Quizás al mar... Sí... Islas Canarias... Es una muy buena excusa, Mateo... Pero... Yo creo que todavía nos falta muchísimo por aprender acerca del cabello... Así es... Y para eso tenemos un invitado especial... Vamos a recibir con un aplauso al Dr. Isaac... ¡Bravo! ¡Hola! ¡Hola! Gracias por acompañarnos, Dr. Tenemos algunas preguntas para usted... Eh... La primerita que es así de entrada es... ¿Qué es el cabello? Bueno... El cabello es un conjunto de filamentos... Que protegen a través de nuestra piel... Específicamente del epidermis... Que es la capa más superficial de la piel... Básicamente eso es el cabello... ¿Y cuál es su función? El cabello tiene varias funciones... Pero de ellas podemos decir básicamente tres... ¿Verdad? Que sería... Conservar el calor... Dentro del cuerpo... Como un abrigo más o menos... Otra sería... Protegernos del ambiente o del exterior... Evitando que nos rocemos la piel, por ejemplo... Y una tercera sería como... Para amortiguar... Por ejemplo, en la cabeza... Ven que tenemos mucho más cabello... Es porque... Si nos golpeamos... Sirve como amortiguador... Ok... Ok... ¿Y por qué a las personas con cáncer se les cae el cabello? Bueno... Realmente no es el cáncer el que hace que se te caiga el cabello... Realmente es el tratamiento para el cáncer... Porque busca destruir las células malas... Esas células se reproducen muy rápido... Igual que el cabello... Entonces el tratamiento nos distingue entre uno y otro... Ok... Ok... Este... ¿Y qué tipos de cabello existen? ¿Y qué es lo que los diferencia? Sí... Bueno... A simple vista puedes ver que hay cabellos más rizos que otros... ¿Verdad? Ajá... Pero no nada más es eso... Eso viene determinado desde... A nivel molecular... Cuando las proteínas que conforman el cabello... Tienen unos enlaces que las hacen más estrechas... O más laxas... ¿Verdad? Y eso de determinada forma... Pero dentro del mismo cuerpo hay también diferentes tipos... Como puedes ver tienes cabellos más largos... Por ejemplo la cabeza... Que los vellitos de tus brazos... Y es porque la función depende del lugar donde estén... Ok... Mateo tienes algún comentario? Mmm... Bueno... He visto que los humanos... A diferencia de mí... Pues... Crece cabello... Pues en sus brazos... En otras partes de sus cuerpos... Como en los dedos... En las piernas... ¿Eso es igual que el de la cabeza? Pues... También es pelo... ¿Verdad? Pero no tiene la misma función... Por ejemplo... El vello de tus brazos sirve para que... Cuando te pones una camisa larga... Por ejemplo... No estés rozando la piel directamente con la camisa... Y te protege... Ok... ¿Y algún niño tiene una pregunta? Dime Emily... ¿Por qué a veces si se te paren los pelitos? Bueno... Eso pasa con ciertos estímulos que recibe tu piel... Tu piel tiene muchos sensores... Uno de ellos es para el frío... Y los cabellitos o los vellitos de tu piel... Tienen unos musculitos muy chiquititos... Se llaman músculo, pilo, erector... Y lo que hacen es levantar el pelito... Para producir calor en esa zona... Ok... Bueno... Muy interesante... ¿Estuvo? ¿Les gustó? Sí... Impresionante... Sí, sí... Bueno... Muchas gracias doctor por haber contestado nuestras preguntas... Y vamos a nuestro siguiente termómetro... Para ver si aprendimos en la nota anterior... Vamos a invitar a Matías a que pase a jugar nuestro termómetro... Y para este termómetro tenemos el avioncito... A ver Matías... De acuerdo al número de cuadrito que te toque va a ser la pregunta que te hago... Vas a jugar y luego te hago la pregunta... Pásale... Muy bien... Cuidado... Muy bien... Eso... El 7... Cuidado ahí... No te nos caigas... Hay un poquito de detalles... Pero la... La pregunta número era la 6, ¿verdad? Ajá... Ok... La pregunta número 6 dice... Menciona algunas de las funciones que tiene nuestro cabello... En... ¿Te acuerdas? No... Yo no lo acuerdo... ¿No? Te voy a ayudar un poquito... ¿Te acuerdas que cuando nos golpeamos? Para... Para amortiguar... Los golpes... ¡Los golpes! ¡Muy bien! Un aplauso... También sirve pues para regular la temperatura... Y también para evitar... O sea para protegernos nuestra piel... Que no nos rocemos... Vénganse entonces a nuestro termómetro... Y Matías le vas a dar el botón a la cuenta de 3... Nos ayudas a decir bien fuerte Cataplum Mateo... ¿Sale? Está bien... Vénganse a este lado... Para que nos puedan ver también nuestros amiguitos... Tírate un poquito... A la cuenta de 3... 1... 2... Y 3... ¡Cataplum! ¡Bravo! Dios en su infinita imaginación... Nos hizo muy diferentes... Incluso también en el pelo... Por eso vemos que la mayoría de la población... Tiene el pelo negro... Que es los 3 cuartos de la población... Son pelinegros... Pero no es el único color que existe... El que ocupa el segundo lugar... Es el castaño medio claro... Que tiene un 25%... Un poquito menos... Oh... Y también vi que los rubios... Son el 2% de la población... Y los pelirrojos son el 1%... Wow... Bueno... Pero estás hablando... De rubios naturales... Digo... Ya sabes... O bueno... ¿Será que...? ¿No será malo... Que nos estemos poniendo tantos químicos... En el cabello... Para cambiar su apariencia? Mmm... Lo dudo... Pero... Por ejemplo yo... Solamente me corto el cabello cada mes... Y... Con eso... Pues ya tengo el cabello arreglado... Pero a ti que te interesa tanto... Este tema Mateo... ¿Por qué no vas y... Averiguas... De qué se trata... Más información sobre el cabello? Sí, sí... Es cierto... Mmm... Tienes razón... Pero no te sorprendas... Si luego llego... Con el cabello rojo, morado... Otros colores... Pero... Está bien... Prometo... Tener un color decente... Pero... Ya que estás pidiendo información sobre el tema... Pues... Vamos a ir a un lugar donde aprenderemos sobre el tema... Ok pues... Vamos a ver entonces... Vamos a ver... ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva nota... En esta ocasión me encuentro en Estética... Donde estoy buscando nueva información para ustedes... Por eso me encuentro con una nueva experta... Se llama... Maricela Leal... ¿Cómo está el día de hoy? Hola Mateo... Oh... Muchas gracias por saludarme... Es un placer que nos haya decidido... Pues... Recibir aquí en su Estética... Y... Ando buscando información para mis compañeritos... Yo... Quería saber... Qué tipo de... Arreglos... O cuidados para el cabello... Se hacen en este lugar... Hacemos muchos Mateos... Sacamos lo más bonito de cada persona... Les cortamos el cabello... Les hacemos tintes... Les hacemos luces... Les hacemos peinados y maquillajes... Sacamos lo más bello de cada persona... Wow... Lo más bello de cada persona... ¿Eso quiere decir que yo tengo solución? Claro... Te vamos a dejar bien guapo Mateo... Wow... Tengo otra pregunta... Ah... Depende de muchos factores... Depende del organismo... Depende de la edad... Depende de nuestra alimentación... Pero por lo general es... Un centímetro al mes... Al año... Pueden ser de 11 o hasta 15 centímetros... Mmm... También... Habría eso... Del tipo de sexo... Digo... Las mujeres siempre... Tienen el cabello muy largo... Y... Los hombres... Pues miren... No veo que crezca el mío... Jaja... Hay que alimentarse mejor... Mmm... Seguro puede ser eso... Oh... Entonces... Eso me dio otra pregunta... ¿Los productos... Para el cabello... ¿Pueden llegar a ser peligrosos... Para el mismo? Cada vez van saliendo más nobles... Los productos para el cabello... Ya no tienen químicos... Ya no tienen sulfato... Ya no tienen formol... Por ejemplo... Anteriormente se usaban... Eh... Peróxidos... Y hoy en día tenemos activadores... Es algo que... En lugar de afectar... Ayuda... Al cabello... A que esté más bonito... A que esté más sano... A que esté más brilloso... Así que... No se preocupen... Hoy en día... Los productos para el cabello... Son inofensivos... Oh... Esa es una... Muy buena noticia... Se explica por qué mi mamá... Tiene tantos productos para el cabello... Y sin duda... Se ve muy bonita... Muchas gracias por esta información... Y... Espero que nos podamos encontrar... En otra ocasión... ¿Puedo estrechar de nuevo su mano? Claro Mateo... Estoy a tus órdenes... Muchas gracias... Paso tanto tiempo peinándome el cabello... Y nunca me había puesto a pensar... Lo que implica tenerlo... Y cuidarlo... Exacto... Es muy importante... Todos estos cuidados... Y de lo que aprendimos en la nota... Vamos a comprobar... Y aquí también estamos aprendiendo... Vamos a invitar a Camila... Que pase a jugar a los bolos... Toma Camila... Es todo tuyo... Así que... Ok... ¿Qué preguntas tenemos? El número de bolos que tires... Es el número de preguntas que te voy a hacer... ¿Sale? Ok... Tira... Me ayudan a contar los bolos... Ok... Tira... Tira... ¿Cuántos tiró? Dos... Dos... Ok... La pregunta dos dice... ¿Cuánto crece el pelo... Aproximadamente... De una persona al año? ¿Te acuerdas? Once centímetros al año... ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Un aplauso! ¡Bien respondido! ¡Vamos al termómetro! ¡Ven Camila! ¡Ven Camila! Tú le vas a dar al botón... ¿Sale? A la cuenta de tres... Gritamos bien fuerte... Cataplum... Nos ayudas Mateo... Porfa... Ok... Va... Una... Dos... Tres... ¡Cataplum! ¡Muy bien! No es fácil estar longe de casa... Un saludo... Pero un saludo... que Dios siempre va a ser ahí, en el que se encuentra. A veces es más parecido a lo que pensamos, y a las cosas que nunca habían pensado. Nosotros somos todos hijos y hijos, amén de Dios. Porque todos somos muy buenos días, 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 hijos, padres, extranjeros. Estamos de longe de casa, pero aquí, en la Universidad de Montemorelos, nos sentimos que estamos más cerca de nuestro futuro. Universidad de Montemorelos, la experiencia del conocimiento. ¡Qué bueno que siguen con nosotros en Cataplum! En este capítulo hemos estado aprendiendo algo súper interesante, que es sobre el cabello, sobre su estructura, su función. Aunque me vino una duda, ¿será que a los animales será igual? No lo sé, Dana, pero lo que sí sé es que el pelo en los animales es exclusivo de los mamíferos. Y también otra cosa es que, al igual que los humanos, ellos mudan su pelaje. Ah, sí, en un humano un cabello puede durarle hasta cinco años. Luego de esto, si no es que sucede antes, este cabello se caerá y dará espacio para que salga uno nuevo. Oh, por eso es que se nos caen entre cincuenta y cien cabellos al día. Sí, pero en los animales es un poco diferente. Fíjate en la siguiente nota. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva nota. En esta ocasión estamos en una veterinaria con el Dr. Hugo. Doctor, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Hola, bien, estamos muy bien. ¿Me permite estrechar su mano? Claro que sí. Ando buscando información para mis compañeritos. Vamos a ver. Quisiéramos saber la diferencia que hay entre el pelo de los animales y el cabello de las personas. Bueno, la verdad es que la diferencia no es mucha. Podemos decir que en el hombre hay menos pelo porque solamente lo tenemos en la parte superior de la cabeza y un poquito de vello en el resto del cuerpo. El cabello de nosotros nos sirve para proteger el cerebro del calor. Acuérdate que cuando hace mucha sol, pues el cerebro se puede calentar. Entonces, esa es la función del pelo. Y en las mascotas, pues hay más pelo. Hay en todo el cuerpo. Y la cantidad, obviamente, pues también es mayor. ¿Y podría decir cuál es la función del pelo en los animales? Ah, claro que sí. Generalmente, los animales tienen más de una capa de pelo. A veces tienen dos o hasta tres capas de pelo. Muchísimas capas. En tiempo de frío, pues los protegen y hacen que su cuerpo esté calientito. Y en tiempo de calor, como entre las capas de pelo hay como una capa de aire, les sirve como aislante y entonces los mantiene frescos. Es muy interesante cómo Dios ha hecho para hacerle este pelaje a los animales y que puedan vivir muy bien en su entorno. Ah, exactamente, sí. La diferencia de los animales domésticos, que en el campo, en el monte o en la selva, depende de dónde se encuentren, ellos, podemos decir que sus colores los usan como para esconderse en los animales, para que otros más grandes no se los coman, podemos decir. Supervivencia. Supervivencia, así es. Y los animales grandes como el puma, o los tigres, o los leopardos, como un camuflaje. Un camuflaje. Muy interesante esta información, doctor. Y seguro nuestros amiguitos habrán puesto mucha atención. ¿Puedo estrechar su mano? Claro que sí. Muy bien, muchas gracias, doctor. Y amiguitos, nos vemos en el estudio. ¡Hasta luego! ¿Vieron qué interesante? Espero que nuestros amiguitos aquí en el estudio y allá en casa hayan aprendido más sobre los animalitos con pelo. Yo creo que sí, pero para averiguarlo vamos a invitar a Francisco a que pase a nuestro termómetro y para eso va a jugar a los aros y los conos. Mateo, ¿nos ayudas con la pregunta? Claro, prepararé la pregunta. A ver, eso es. Ok, de acuerdo al cono que te toque, Paco, va a ser la pregunta que te hace Mateo, ¿sale? Le vamos a jugar entonces. Una, dos y... ¡Muy bien! ¡Uy, está bien! La pregunta roja, Mateo, ¿qué dice? Y va la pregunta. Vamos a ponernos para acá para ahorita que respondas. ¿Cuál es la función principal del pelo en los animales? ¿Te acuerdas? Para regular la temperatura. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Un aplauso! Vénganse entonces para nuestro termómetro número cuatro. Vamos al termómetro. Tú le vas a dar, Paquito, vénganse, Camila. Matías, vénganse. A la cuenta de tres, bien fuerte decimos catapluma en todo lugar donde estemos, hay que decir bien fuerte catapluma. ¡Una, dos y tres! ¡Catapluma! ¡Muy bien! Ha sido muy interesante aprender sobre esta parte del cuerpo. Así es, y yo quiero darte un dato muy interesante. ¿Sabías que el cabello, bueno, más o menos de las personas asiáticas, es esmero que su cabello tiende a crecer un poco más rápido. Decir que es 1,3 centímetros al mes. ¡Guau! Bueno, cada uno de estos detalles son los que Dios puso a la hora de crearnos y son muy bonitos y es muy bonito saber que somos especiales. A la misma vez que somos iguales, también somos diferentes. Y para entender un poquito mejor eso, hoy tenemos una historia muy bonita. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestra invitada para que pase. ¡Pase! Y nos cuente la historia de hoy. Bienvenida, maestra. Tome asiento, por favor. Muchas gracias. ¿Cómo están, chicos? ¡Bien! ¡Qué bueno! Bueno, como ustedes ya han escuchado y aprendido sobre el cabello, hay muchos detalles muy interesantes. Como, por ejemplo, que Dios nos dio el cabello no solamente para vernos muy guapos y guapas. También nos lo puso por diferentes propósitos. Uno de ellos, pues, es para proteger nuestra cabeza del sol. También nos sirve para proteger nuestra cabeza del calor o del frío y que siempre lo podamos tener a una temperatura apropiada. Y otro de los tantos propósitos es que si alguna vez tenemos un accidente y nuestra cabeza se golpea, el cabello puede amortiguar, aunque sea un poco ese golpe que puede ser muy peligroso. En la antigüedad, el cabello era muy importante también, ¿sabes? En la Biblia podemos encontrar relatos de personas que al estar muy triste o pasando por una situación muy difícil, se rapaban su cabello para demostrar lo que estaban sintiendo en ese momento. También los sacerdotes no se podían rapar su cabello o tampoco lo podían dejar muy largo. Debían tenerlo a un tamaño apropiado, especial. O también los nazareos, como Sansón, no podían dejar su cabello, no podían cortar su cabello, perdón. No podían, era un pacto especial. Sansón, por ejemplo, tenía un pacto. Su cabello representaba el pacto que tenía con Dios. Y bueno, cuando Dios nos creó, nos hizo a su imagen y semejanza. Nos hizo como Él. Nos creó cada parte de nuestro cuerpo así como Él era. Así también nuestro cabello. Así que nosotros debemos cuidarlo, pues somos a semejanza de Dios. Nuestro cabello debemos lavarlo, peinarlo, cepillarlo, hacer lo mejor que podamos para que esté en buenas condiciones. Para terminar, quisiera compartir algo que es muy importante para mí. Y quisiera compartirlo contigo. Cuando tú sientas miedo o sientas, ay, que estás en peligro, quiero que pienses en un versículo que está en la Biblia, en Lucas 12, 7, que dice, Dios te conoce, hasta sabe cada, la cantidad de cabellos que tienes en tu cabeza. Así que no tienes por qué temer. Y quiero que ustedes, cuando tengan temor, puedan pensar en ello, porque es un gran alivio y una gran esperanza que Jesús nos dejó en la Biblia. Muy bien, pues muchas gracias, maestra. Y Mateo, ya sabes entonces, ¿quién puede saber el número exacto de tus cabellos? Lo entiendo perfecto. Bueno, muchas gracias, maestra, por esa historia. Estuvo muy bonita. Muchas gracias. Estuvo muy interesante y muy bonita la historia de la maestra. Pero antes de que veamos con nuestro último termómetro, Mateo, tengo una pregunta para ti. ¿Cuál será? Dime. Ya después de todo lo que vimos en el capítulo, ¿sigues pensando que es alarmante y que te vas a quedar calvo? Eh, bueno, no. Ahora pienso que tal vez se deba algún cambio de champú o quizá que tal vez me he estado peinando muy fuerte. Si es que me he peinado. Creo que ahora sé mejor cómo es mi cabello y para qué sirve. Tendré que cuidármelo mejor. Finalmente, cada uno de mis cabellos es también un regalo de Dios. Exacto. Pero para ver si aquí los niños tienen la misma idea que tú, Mateo, vamos a pasar a nuestro último termómetro y nos va a ayudar Emily con nuestro brinca-brinca. Dana le va a hacer la pregunta. ¿Tú vas a estar brincando? Recuerda que no te puedo hacer la pregunta. Así es, si no estás brincando. Ok, la pregunta dice, ¿Quién es el único que sabe cuántos cabellos exactamente tenemos? Dios. Así es. Dios es el único. Vénganse, vénganse, vénganse. Es nuestro último termómetro. Así con esa emoción vamos a darle bien fuerte al termómetro. Todos juntos, todos juntos. Las manitas derechas. Hace para acá un poquito, Francisco. Esta manita, esta manita. Y puedes meter tu mano, Camila. Exacto. Ándale, sí, muy bien. A la cuenta de tres gritamos bien fuerte Cataplum. Una, dos, tres. Cataplum. Oh, bravo. Recordemos que Mateo 10.30 nos dice que Dios tiene contado cada uno de nuestros cabellos. Entonces, ¿en quién más podemos confiar que alguien que sabe exactamente cuántos cabellos tenemos y sabe muchos más detalles acerca de nuestro corazón? Te invitamos con este mensaje a que nos acompañes en nuestro próximo programa. Esto es Cataplum. Ahora ya mañana. Je, je, je. Ya está lejos por agua. Producción. Un borbo. Un borbo. Un borbo. Un borbo.